Buenos días, buenos días, se cierra, se parece viernes, se cierra una semana corta y empieza el feriadito, ¿cómo estás Emi? Bien, súper bien, la verdad es contenta de estar aquí una vez más con todos ustedes y saludarlos a nuestro público maravilloso, noticias de la mañana y que tengan un excelente feriadito, que se vienen, actúen con mesura, eso es lo más recomendable también en estos feriados que pueden pasar, ustedes saben cualquier cosa, accidentes, tránsito, no solamente accidentes, uno también se pasa de pronto de copitas y también la delincuencia, así que aguardarnos en casita si es lo posible y si tienen que salir, pues a lo que sea necesario. Chicas, ¿cómo están? Buenos días. Rosita Elena. ¿Cómo están queridos compañeros, amables televidentes? Muy buenos días, bienvenidos sean todos a noticias de la mañana, por supuesto, nosotros tenemos importante información para todos ustedes, el desarrollo de lo que se viene enseguida, porque esto sí ha causado como un poco de indignación, ¿por qué razón? Van a ver ustedes unas imágenes que son sumamente fuertes, porque una educadora en la capital de la república fue atacada por una madre de familia que estaba indignada por el simple hecho de que ella le había llamado la atención a su hijo como profesora, le dijo que el hijo estaba mal en las calificaciones y que tenía que mejorar su rendimiento, me parece eso algo lógico que tenga que decir una profesora al alumno, eso le molestó a la madre de familia, eso es lo que dicen las denuncias, ella vino con una agresividad total que la acogió, las amarró, le agarró el cabello, incluso la fue amenazando que eso le iba a pasar todo el año, no sé si mi querido productor tengamos el sonido propio para escuchar. ¿Sabes qué, Rosita? Ahí está. Ese es otro, ese es otro caso, ¿sabes qué? La verdad existe, como dice la viña del señor, hay de todo, y es verdad que los profesores, como yo he aprendido de esas frases que siempre me dice mi mami, ellos estudiaron, por eso saben un poquito más y saben cómo manejar la situación, pero los padres a veces no son receptivos, no les gusta escuchar que sus hijos tienen a lo mejor alguna condición o que tienen a lo mejor algún problema y necesitan ayuda, que necesitan reforzar, que tienen ciertos vacíos, muchos niños todavía están pasando los platos rotos de esos vacíos de la bendita educación virtual, entonces hay muchos padres que de verdad no les gusta recibir ese tipo de información y muchos no ayudan a sus hijos y lo peor es cuando terminan en agresión, cuando se ponen a discutir de pico a pico, de tú a tú con el maestro, y eso no está bien porque por algo ellos estudiaron, por algo ellos están en ese cargo, nosotros somos padres que acompañamos a nuestros hijos y que obviamente no sabemos bien acerca del tema estudiantil o de los problemas que ellos puedan tener, y como padres tenemos que aceptar y ser receptivos y como padres entregarle a nuestros hijos las herramientas necesarias para que puedan salir adelante y ayudarlos, es lógico que si un profesor ve que el niño no mejora o que el joven no está saliendo bien en sus tareas, llamar al padre o decirle al propio alumno, ¿sabes qué? Tienes que ponerle más empeño, no estás estudiando bien, debes de reforzar, coge clase particular o decirle a los padres, eso es lo más lógico, ¿qué queremos? Que llegue junio, porque esto fue en la sierra, si no me equivoco, Rosita, fue en la capital, entonces tienes que hacer mayo, junio, que te digan, uy no, se quedó de año, más vale ahora es el momento, por eso es que ellos estudiaron y saben realmente cómo tratar estos temas con los chicos, entonces yo creo que también está muy mal el tema de la agresión hacia el maestro, puedes conversarlo, puedes ayudarlo, y más vale convertirse en un equipo para ayudar al estudiante, para ayudar al estudiante, tal cual como tú lo dices, y es como tú lo dices, es un equipo, pero ¿sabes qué? Ellos también uno tiene que ponerse la mano en el corazón, y si uno sabe en qué establecimiento estudiantil ingresó su hijo, o el que usted decidió, es por algo, si usted lo decidió es porque usted estaba de acuerdo con todas las reglas, y con las personas que eran docentes, y con las autoridades del colegio o de la escuela, entonces hay que también colaborar como padres, ¿no? Bueno, ahora, uno también, como digo, tiene que ponerse la mano en el pecho, y saber si el hijo está actuando bien o mal, y saber si la docente quizás está actuando bien o mal, porque también puede ser. Lo peor es una mamá y un papá ciegos. No, tiene que ponerse a los docentes. Exacto, la mamá y un hijo ciego. Claro, porque corrige el maestro, corrige el padre de familia, no puede tapar... Con amor y firmeza. No puede tapar ninguna sinvergoncería, pero algo más antes de pasar al otro tema, que me parece sumamente indispensable, existe un plan de erradicación contra la violencia en las aulas educativas desde el año 2021. ¿Qué ha pasado con ese plan? Si no es el único caso, ahí Mario Naranjo, nuestro productor, sacó otro caso más, más de ese que vimos de esa profesora, donde también hubo otra agresión. Hay casos incluso en que madres de familia van allá y le dicen y le amenazan a los propios alumnos, que hacen otros padres. Les cambian de establecimiento educativo porque tienen miedo de que algo les pase. Por favor, eso tiene que cambiar. Bueno,